El hecho de que las empresas eléctricas tengan para reponer cualquier medidor esta facultad es un abuso. Y no queremos más abuso y sobre todo de una ley que se tramitó el año 2018, el 25 de enero, en que se pasó colado esto para los ciudadanos y también parece que para muchos parlamentarios que no leyeron lo que estaban aprobando. Lamentablemente esto afecta a muchos ciudadanos y va a afectar a muchos ciudadanos si no se cambia. Estos medidores inteligentes, por así decirlo, además como lo tramita y como habla la empresa, se mide a remotamente la energía consumida. Por lo tanto, además van a generar desempleo dentro de la misma fuerza de trabajo de las empresas. Por lo tanto, esta es una medida que es dañosa para los ciudadanos y también para los mismos trabajadores que hoy día laboran en estas empresas eléctricas que ya tienen un monopolio abusivo y que tienen la garantía de tener la energía y manejar la energía que consumimos los ciudadanos. Y ahora con esta ley que estamos ingresando, este proyecto de ley que estamos ingresando con el diputado Marcelo Díaz, se corrige esa situación de manera que no tengan que pagar los usuarios el cambio de un medidor que además es remoto. Gracias. Gracias. Gracias.